Estamos en la línea con José Élice, el exoficial mayor del Congreso, postuló también por el Partido Morado, pero entiendo, José, tú me corregirás, ante todo, buenas tardes, si estás también asesorando a la bancada del Partido Morado actualmente. Yo soy uno de los asesores del grupo parlamentario del Partido Morado. Mejor aún, entonces, José, con esa presentación te pregunto, con la experiencia que tienes, ¿es correcto que el hecho de que, dando vueltas por redes, en el cual efectivamente había un dictamen en minoría respecto de esto de quitarle la inmunidad al presidente, etcétera, la existencia de ese pequeño dictamen, firmado creo que por dos congresistas, hace que se haya cumplido con el requisito del debate previo en la Comisión de Constitución para que esto haya sido aprobado el día domingo, tras la votación de la madrugada del día sábado, José, por favor? Desde el punto de vista formal, en apariencia, podría tomarse como cierto, pero no lo es, tal debate no hubo. En la Comisión este tema no se debatió, porque el Pleno del Congreso, el domingo, bueno, y también es un tema que se empezó a ver en la sesión inmediatamente anterior, el domingo fue citado para ver, entre otras cosas, la modificación del artículo 93 de la Constitución, que se refiere a la inmunidad parlamentaria, pero han mezclado las cosas porque no conocen las instituciones. El presidente de la República tiene una protección de distinta naturaleza que la inmunidad parlamentaria que tienen los parlamentarios, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Es distinto. Entonces, han mezclado una cosa con la otra, y por reacción, yo creo que, como se dice, entre comillas, con el hígado, han legislado nada menos que en materia de reforma constitucional. Yo pienso que el Congreso está a tiempo de hacer un mea culpa por esta reacción, yo creo que esta sobre reacción frente, no una amenaza, sino el presidente de la República, y acá no se trata de defender al presidente de la República, porque el gobierno también, durante esta pandemia, ha cometido un sinnúmero de errores, pero es lo que tenemos. O sea, tenemos nuestro gobierno, tenemos nuestro Congreso, y con lo que tenemos, tenemos que caminar. Yo no estoy despreciando a nadie, al contrario, yo creo que siempre los seres humanos pueden reconsiderar los errores que han cometido, y el Congreso debía hacerlo, y revocar ese acuerdo del domingo. Porque no se ha cumplido en materia de reforma constitucional con lo mínimo deseable para que esto ocurra. Una reforma constitucional es algo grave. Nosotros tenemos un sistema rígido de reforma constitucional donde el procedimiento principal es aprobación del Congreso con un mínimo de dos tercios del número legal de congresistas más referentes. Y una variante optativa, porque la Constitución dice que se puede obviar el referéndum si en una siguiente legislatura se aprueba el mismo proyecto con una votación igual o mayor. Entonces, no es que existan dos formas de reformar la Constitución, bueno, existen dos en la práctica, pero en realidad es una, es votación del Congreso con mayoría calificada muy alta más referéndum. Es más, cualquier proyecto que se apruebe en primera legislatura con más de 78 votos o con 78 votos como mínimo puede ser sometido a referéndum. Puede ser en principio sometido a referéndum. Pero en la siguiente legislatura el Congreso puede ir por la variante optativa y reunir esos 78 votos y se aprobaría la reforma de la Constitución. Como reitero, fue convocado el Pleno para modificar el artículo 93, no el artículo 100, el artículo 99 y los artículos relativos a los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Eso no fue debatido en las comisiones, eso no fue dictaminado. Ese dictamen de minoría para mí no sirve para este caso y se podría anular perfectamente ese acuerdo del Congreso. Nada más por la forma, entonces, podría ser inconstitucional. En el TC ya se... Sí, podría ser inconstitucional, pero el Congreso quizás en estos días ojalá recapaciten, se den cuenta que han cometido un grave error y que revoquen ese acuerdo, porque está mal hecho. O sea, no se han respetado los mínimos procedimientos para una reforma constitucional. La nueva reforma constitucional es algo grave. Y claro, van a buscar algún artículo en el reglamento del Congreso, en la ley o en la Constitución que diga lo que yo estoy diciendo, pues no existe, ¿no? Pero ese es un principio general, casi universal. Una reforma constitucional es algo grave y debió ser estudiado en las comisiones, en la Comisión de Constitución y Reglamento principalmente, y no pasó por... O sea, la reforma de los cuatro artículos adicionales que han reformado, no pasó... Perdón, sobre los que se han pronunciado acerca de su reforma, no pasó por la Comisión de Constitución y Reglamento, no hubo, no dictaminó la Comisión sobre eso. Traer un dictamen de minoría con cualquier cosa, entonces mañana modificamos cualquier artículo de la Constitución y yo hago un dictamen de minoría modificando 20 artículos más, eso no es posible. Eso no es posible. Correcto. A ver... Y las consecuencias son muy graves. José, porque conversando ayer con el doctor Luciano López, constitucionalista, también nos planteaba que, claro, habría la posibilidad de haber debatido ese dictamen en minoría siempre y cuando se haya votado por descartar el dictamen en mayoría y que luego subía el dictamen en minoría. Eso tampoco... Claro, pero así no ha funcionado. Por mangas o por mangas... Dime, dime. Lo que estaba contenido en el dictamen en minoría ha sido integrado en un texto sustitutorio. Peor todavía, peor. El doctor Luciano López tiene razón. O sea, si quieren ser formalistas, pues han debido ir por esa vía. Pero no fue así. Los cambios que estaban contenidos en el dictamen en minoría han pasado a un texto sustitutorio. No se puede aprobar una reforma de la Constitución de esa manera. Es un muy mal precedente. El Congreso tiene tiempo para reconsiderar esto y revocar su acuerdo. No hay un plan. ¿Qué es lo que tendría que revocar? José, perdón. Debe ser lo más rápido posible. Pero, ¿qué es lo que tendrían que revocar y qué sí podría quedar? Porque lo que no mencionó el presidente en su mensaje el día domingo, José, es que también el tema de la inmunidad no había quedado muy claro. Porque en verdad se retira, digamos, el tema de los delitos comunes, pero se mantiene la inmunidad en delitos, digamos, en temas de funciones, lo que sí se le ha retirado a magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que fue aprobado el día sábado tampoco es lo ideal. ¿O me equivoco, José? No, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Lo que el presidente dijo, además del presidente de la República, el fraseo que utilizó estaba muy equivocado. Porque según lo que él anunció, pues estas reformas no iban a tener efecto. Por ejemplo, las de materia electoral sobre impedimentos no iban a tener efecto para las elecciones siguientes, sino para las posteriores. Entonces, y hay muchas cosas ahí, creo que todos han cometido errores. Y ya es decir, creo que contigo o con ustedes en varias entrevistas que tuvimos con relación al Congreso anterior, y por eso a mí me han criticado mucho, me han dicho que estoy resentido. No es eso. Lo que pasa es que otra vez tenemos que decir, como en el Congreso anterior, basta ya, cálmense, cálmense. ¿No es cierto? Lo que el país necesita es calma a sus autoridades juntas en estos momentos difíciles que estamos viviendo. En medio de una pandemia que ha expuesto de manera cruel todas nuestras debilidades y carencias, no puede actuar el Congreso ni tampoco el Gobierno de esta manera. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo, ya terminar con esta suerte de fiesta, de reconsiderar esta votación que ha sido nefasta y sus consecuencias van a ser terribles. Lo afecta directamente el principio de independencia de la publicatura. Es muy malo eso. Y bueno, yo creo que quienes leen, quienes están al tanto, quienes están haciendo seguimiento a lo que ha sucedido, están claros en el sentido de que sea legislado en materia de reforma constitucional con el hígado. Y eso está muy mal. Es un mal ejemplo, muy mal precedente, y mucho menos en este momento. Correcto. Señor Ellis, usted conoce muy bien el reglamento ahora. Para que quede claro, la segunda votación no admite modificaciones de lo que se votó el 5 de julio. ¿Es así? Bueno, no debía admitir modificaciones. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un momento. La reforma ya está aprobada y esta se podría someter a referentes. Están esperando la siguiente legislatura que ya está corriendo desde ayer. ¿No es cierto? Están esperando esta legislatura y en esta la piensan votar, reunir los 78 votos y proceder a la reforma de la Constitución. Pero si uno lee con tranquilidad el artículo 206 de la Constitución, concluirá que la forma como se reforma nuestra Constitución es por aprobación del Congreso más referéndum y la otra es una variante optativa. Eso es clarísimo. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza la idea de que hay dos vías para reformar la Constitución. Hay una y una variante optativa. Entonces ya se aprobó, no se podría modificar. Y eso podría ser sometido a referéndum, no hay nada que modificar. Y falta la segunda votación. Pero usted se va a estar viendo la del domingo, ¿verdad? Bueno, faltaría de ir por la variante optativa, que es lo que creo que están pensando, en el entendimiento equivocado de que hay dos formas de reformar la Constitución. No hay dos, hay una y una variante optativa. Entonces, no hay manera de modificar lo que ya aprobó. Hay que revocar ese acuerdo, dejarlo sin efecto y empezar de nuevo. No hay otra manera porque el contenido de lo que se ha aprobado es otro. Entonces, no hay nada de que sacamos esto, nos quedamos con esto. Sí, no, hay que revocar todo y arrancar de cero. Eso creo que es la frase clara, José. Sí, yo creo que es lo más sano y es lo que se debe hacer. ¿Hasta cuándo hay plazo, digamos, de tomar esta determinación? No hay plazo. ¿Antes de poder convocar elecciones? Yo creo que es el acuerdo antes. Cuanto más días pasen, más difícil. También. Cuanto más días pasen, más difícil. Es terrible. Por ejemplo, en el caso de impedimentos no hay ningún problema, porque eso sí tenía dictamen y todo y esa parte. Ya, eso queda, ¿no? Pero el problema es la inmunidad. El problema es la inmunidad. Sí, ese es el problema. Ok. Y la inmunidad no importa si se aprueba en primera votación en esta legislatura, se somete a referéndum o se va por la variante optativa a la siguiente, porque estaría en vigencia para los parlamentarios que entran en el próximo julio del próximo año. ¿No es cierto? O sea, no hay problema. El problema sí es con los temas electorales. Esos sí requerían aprobación en esta legislatura. ¿Cómo votó la bancada morada por el tema de impedimentos? Bueno, por el tema en este impedimento, el grupo parlamentario del partido morado, sí, no, nueve. Nueve, sí. En los otros temas sí hubo unas diferencias, ¿no?, internas, ¿no? Porque es un tema, bueno, difícil, pues, ¿no? ¿Cuántos a favor, perdóname, para poder tenerlo más claro? No tengo acá el reporte donde estoy en este momento, pero sí, sí. A ver. Pero bueno, Creo que fue una mayoría y unos votos que no. Sí, unos votos que no, pero bueno, es una propuesta de campaña del partido morado. Bueno, yo estaba haciendo la entrevista como ciudadano o abogado, pero me permito recordar que fue una propuesta de campaña del partido morado. La eliminación de la inmunidad parlamentaria y siempre decíamos que, o sea, según el resultado de las elecciones, lo mínimo a lo que aspirábamos era que se mediatice el tratamiento de la inmunidad parlamentaria en el sentido de que la decisión sobre su levantamiento salga de la espera del Congreso. Esa era la fórmula del partido morado, ¿no? Y en eso hay consecuencias. Siempre para delitos comunes, José. Claro. También para funciones. Bueno, ahí ha habido un problema porque no... Si tú quieres reformar la parte también de delitos de función, tienes que modificar los artículos en efecto 99 y 100. Porque los artículos 99 y 100 son los que regulan lo que se conoce como el antequisito político, procedimiento de acusación constitucional, o en el mundo es conocido como el impeachment, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendría que modificar todo. Los delitos de función son aquellos que en el Código Penal están clasificados como aquellos que son cometidos por funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y esos tienen un tratamiento especial. Porque, por ejemplo, ahí hay casos como el abuso de autoridad que funcionario o casi la mayoría de altos funcionarios alguna vez han sido denunciados por abuso de autoridad porque se sienten de alguna manera perjudicadas por sus decisiones. Y en muchos casos realmente son denuncias abusivas, ¿no? Entonces, ese tipo de protecciones se necesitan. Pero no es impunidad, porque igual se hace el proceso. El problema principal que hemos tenido ha sido con la inmunidad parlamentaria, que es una institución noble, lo he dicho siempre, pero lamentablemente en el Perú se convirtió, por malas artes, en un mecanismo de impunidad. Eso es. Tal cual. José, la última. Y aquí quizá te metas en problemas, pero yo siempre apelo finalmente a tu opinión. Los congresistas están llenando la boca, muchos de ellos, diciendo esto es igualdad de espadas, ¿no? Igualdad de armas. Aquí todos nos hemos quitado la inmunidad. ¿Cuál es el miedo? Decía ayer Omar Chejada en un programa nocturno. ¿Es cierto desde tu punto de vista y el conocimiento? ¿Hay igualdad? ¿La cancha está pareja para todos a otros que le han quitado también la inmunidad? Más allá de que coincido contigo, se tenga que revocar. Bueno, hay un fraseo. Si se quedase. ¿Es cierto que la cancha está pareja, como dicen los congresistas? No. Hay un fraseo, hay un fraseo en el segundo párrafo del artículo 93, como ha quedado, según lo que han aprobado, que va a llevar a mucha confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha confundido inviolabilidad de opinión, que es una cosa, con inmunidades de arresto y de proceso. No tiene que ver una cosa con la otra. Están relacionadas, por supuesto. Son consecuentes, si se quiere. Pero son diferentes. Entonces, pero todo está en este segundo párrafo, como ha quedado. Y se han puesto funciones de legislación, de representación, de fiscalización y control político, dice. Y es lo mismo. Fiscalización y control político es lo mismo. Es más, la expresión correcta es control político. Pero estamos acostumbrados a usar fiscalización. O sea, encima está mal escrito. Entonces, esto requiere, digamos, de una reconsideración importante. Y algo de reconsideración en los términos del reglamento del Congreso, porque ya no cabe. Pero sí una revocación de este acuerdo, porque se ha tomado, digamos, sin seguir el procedimiento, que razonablemente se debe seguir para una, nada menos, reforma de la Constitución. Bueno, gracias. Puro hígado. José Elis, un placer.